Empezamos pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció un gran cantautor, que escucharon muchos sus canciones, muchos, muchos nos beneficiamos con su música y es una pérdida muy lamentable para el mundo de la música, para la trova, toda una época, la de Pablo, Pablito como lo conocían.